Este no es el planeta de Kaiosama ¿En dónde estoy? ¿Qué lugar será? Oye, Vegeta, por lo menos tómate la molestia de ir mañana al festival deportivo de Trunks ¡Hola! ¿Qué ocurre? ¡Cakaroto! Pues, pues sí ¡Prepárate para lo peor! ¡Pero no lo hice a propósito! ¿Entonces qué haces aquí? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Para qué iba a venir a tu casa solo para ver tus pechos caídos? ¡Cakaroto! ¡Lo lamento! ¡Cakaroto! ¡Cakaroto! ¡Cakaroto!